sigamos caminando juntos dice el salmo 37 en palabras de david te doy gracias ya ve de todo corazón pues tú has escuchado las palabras de mi boca en presencia de los ángeles salmurío para ti y es que el señor nos escucha y ante las tempestades él viene y nos salva no es cosa mágica que él orará siempre que tengamos alguna dificultad es que él nos ayuda termina esta parte del salmo diciendo hoy ya ve es eterno tu amor no dejes la obra de tus manos gracias por compartir el día de hoy caminando juntos y tú lo quieres y dios lo permite nos saludamos prontamente contigo amorosamente miguel ángel herrera haremos aquí con orgullo junto a ti pues la fuerza la da nuestra unión ahora ¡Gracias!